Ustedes sigan charlando, ¿qué hablabas con el señor Próspero? Hablábamos del campeonazo que fue Próspero, un gusto verte Próspero como siempre querido. No, el gusto es mío, una gran alegría verlos acá en el circuito. Así que el hijo sigue preparando motores. Sí, 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 Prósperito sigue preparando motores. Tenemos el de Nico, sin ninguna duda, el de Salse, el de Espataro, y alguno a veces que necesita sacarlo de algún apuro por una rotura motor, también se lo proveemos. ¿Quién hacía tu auto, vos Próspero? Sí, yo lo hacía. Bueno, los motores, tuvimos motores de Antelo, motores de Berta, anduvimos dando vueltas por todo lo mejor que había en el país. Bueno, pero ¿cuántas victorias? ¿Te acordás? No, la verdad que no, pero son tres campeonatos, el 73, 74 y 77. La cantidad de victorias realmente no sé. Tengo el recuerdo de algunas revistas importantes de esos años y revistas a nivel nacional, donde salen las victorias y los segundos puestos y los campeonatos en la provincia. Bueno, un gusto verte y verte bien, Próspero. Bueno, una alegría muy grande y espero que podamos vernos muchos años más. Gracias, igualmente, Prosperito. ¿Bien vos contento con tu hermano en la nueva etapa? Bien contento, sí. Una nueva etapa, algo distinto a lo que estamos acostumbrados, pero bien contento. Tenés mucho trabajo. ¿Cuánta gente tenés en el taller, Prosperito? En el taller tenemos dos chicos, de los dos chicos que estaban en el equipo, que van por la mañana. Y bueno, después está el Nico y yo, y bueno, y Próspero, y Don Próspero. ¿Lo hacen trabajar a papá? Sí, lo hacemos trabajar, lo hacemos hacer los mandados, él nos va a la rectificadora, viaja a Buenos Aires, nos ayuda por ahí a poner los motores en el banco, a hacer los mandados ahí en el taller. Está firme. Un gusto verte, Prosperito. Bueno, gracias, igualmente, nos vemos. Prosperito Bonelli. ¡Gracias!